La alcaldesa de Maracaibo, Belintrejo de Rosales, acudió a la instalación de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y solicitó si apruebe la Ley de Asignaciones Económicas Especiales. Pedí por la Ley de Asignaciones Especiales para que a Maracaibo se le aprueben los recursos que por derecho constitucional le corresponden. Pedí la revisión y la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas. La alcaldesa encabezó el acto solemne correspondiente al Día de San Sebastián, patrono de Maracaibo, desde la plazoleta de la Iglesia de Santa Bárbara. En esta peregrinación de la misericordia se ha retirado el patrono de la ciudad, pero antes le pedí por Maracaibo, le pedí por Venezuela, le pedí por el Zulia, le pedí por la paz y la reconciliación de todos los venezolanos.